No me quedan más razones Ni deseos de retenerte Ni inventarme mil historias De esas que traen mala suerte De piedras en el camino De ríos y manantiales De cristales que se rompen Porque no te puedo ver De problemas que resuelvo Solo si tú regresaras Y es que el alma se aliquila Cuando le cortan sus alas Y sufrí Y quedé Tendido en mi cuarto oscuro No te niego que llore Quiero pedirte amor Que vuelvas a tu cima Donde brillas más Que encuentres el camino De tu libertad Quizás tú seas feliz Y yo No sufro más Y cuando estés allí No mires el pasado Porque encontrarás Millones de detalles Que te harán pensar Que lo más bello es Invisible amor Yo quiero ser feliz Quiero vivir en paz Quiero vivir así Sin tanta soledad Yo quiero ser feliz Quiero vivir en paz Quiero vivir así Sin tanta soledad Quiero vivir así Quiero vivir así Compréndete con recuerdos Que quedaron Del ayer Compréndelo Entiéndelo Y ahora sigue con tu vida Quiero vivir así Quiero vivir así Quiero vivir así Quiero vivir así Que regreses a tu mundo Y comparte tu presente Con recuerdos Que quedaron Del ayer Es que tu amor Quedó en pasado Y ahora tengo Otro a mi lado Que comprendes Mi cariño Mi pasión Y mi querer ¡Sí! ¡Mambo! ¡Aca de ti! Ya no queda nada No queda nada de ayer Ay perdóname No queda nada de ayer Ya no queda nada No queda nada de ayer Ya no queda nada De este amor prohibido Ya no queda nada No queda nada de ayer Y ahora tú vendrás corriendo Para que perdas el tiempo ¡Sí! ¡Oh! 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 No queda nada de ayer No queda nada No queda nada de ayer Te lo perdiste mami No queda nada de ayer No queda nada de ayer No queda nada de ayer No queda nada de ayer